Un tribunal de Milán inhabilita finalmente a Silvio Berlusconi para ejercer cualquier cargo público durante dos años. La sentencia, no obstante, no puede aplicarse aún, dado que el ex primer ministro italiano mantiene su inmunidad parlamentaria al ser senador. Sin embargo, esta situación podría cambiar cuando el Senado vote el próximo mes y le expulsa definitivamente de la Cámara después de que fuese condenado por fraude fiscal. La decisión del Senado no solo afectará al futuro político del Cavaliere, que en un intento de salvar su inmunidad trató sin éxito de hacer caer el gobierno de Enrico Letta. La condena por fraude está igualmente a la espera y, si pierde su protección, deberá cumplir un año de prisión domiciliaria o de servicios sociales. Además, Berlusconi tiene abiertos otros frentes judiciales, incluido uno por pagar por sexo a una menor.